Nos llama la atención que salieron dos camionetas, si se están yendo, le están abriendo camino. Son dos camionetas, ustedes las ven, una camioneta blanca, una camioneta azul, y detrás la camioneta del grupo especial, así que es probable que se estén llevando, bueno, lo ponemos en potencial a Amado Vudú y a Núñez Carmona, para toda velocidad. El grupo especial de intervención, sí, seguramente tiene que ver con esto. Ustedes ven, se activó rápidamente, no hubo ningún indicio, salieron rápidamente por el túnel del edificio de Comodropía, así que es probable por la velocidad con que salieron las camionetas, y con el apoyo de esta camioneta negra del grupo especial de intervención, grupo del interservicio presidencial federal, que esté en camino 6 a tanto Amado Vudú como Núñez Carmona. Información que vamos a confirmar, pero te digo que la presunción es que se trataba de ello. Vamos a ver, suponemos que sí, pero con De Vido hicieron una maniobra vergonzosa para protegerlo, donde hicieron todo un despliegue parecido a este con más motos, y lo sacaron por otro lado. ¿Se acuerdan que lo seguimos con una cámara por toda la autopista hasta que bajaron el vidrio? Y ahí adentro no había nada. Gracias.